Casi por instinto, muchas veces utilizamos el hielo sin saber muy bien qué beneficios obtenemos de esto y hasta podemos cometer abuso sin saber cuáles son sus consecuencias. Desde la existencia del hombre, el hielo ha sido utilizado como anestesia local para todo tipo de dolores y es un elemento terapéutico fundamental en diversas patologías como esguinces, luxaciones, contracturas, espasmos, desgarros musculares y procesos inflamatorios. Más de 2.500 años atrás, los primeros en emplear elementos de frío en el cuerpo fueron los antiguos egipcios. Con el tiempo, la historia fue demostrando la eficiencia de las bajas temperaturas en zonas afectadas por golpes, contusiones o diferentes tipos de traumatismos. Esta técnica de aplicación de frío en el cuerpo se denomina crioterapia, es decir, la utilización de hielo como frío curativo para distintos fines terapéuticos, como la reabsorción de edemas, hematomas, disminuir la inflamación y el dolor en músculos y tendones. Pero también la crioterapia es ampliamente utilizada para mejorar la belleza de la mujer y reafirmar aquellas zonas que nos hace sentir incómodas. Según los especialistas, los primeros efectos fisiológicos del hielo son que logran disminuir el flujo de la sangre en la zona afectada y evita de forma considerable el sangrado de los mismos y las hemorragias. Logra atenuar el dolor, ya que la acción prolongada del frío produce un efecto de anestesia local, reducción de los espasmos musculares por la acción relajante de las bajas temperaturas sobre el músculo afectado. Es un aliado para combatir la celulitis, flacidez, adiposidades localizadas, trastornos varicosos y linfáticos. Es antiarrugas, ya que se puede aplicar hielo sobre las arrugas de la piel para atenuarlas en caso de alergias o que una crema genera algún tipo de reacción, dermatitis, entre otras. El uso del hielo tiene contraindicaciones para aquellas personas con hipersensibilidad. El enfriamiento puede producir irritación, dolor articular, náuseas si son alérgicas al frío, retardo del proceso de curación, gota, problemas circulatorios severos, personas que padecen enfermedades reumatológicas con problemas o trastornos cardiovasculares y angina de pecho reciente, entre otras.